Bueno, vamos adelante. Buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente en estas charlas de Foro Venoso Mexicano. Agradecemos a todas las personas que están ingresando y aquellas que han tenido el interés de seguirnos en estas charlas para pacientes y personas en general que tienen algún interés en las enfermedades venosas. Foro Venoso en su afán de llevar los conocimientos con los mejores especialistas del país. El día de hoy vamos a presentar a los doctores Alejandro Espejel Blancas y Aldo de Cuir, que son especialistas en angiología, cirugía vascular y endovascular. Y en un momento más se unirá el doctor Omar Abizahí Ramírez Saavedra de Oaxaca. En esta ocasión, el doctor Alejandro Espejel nos va a hacer favor de presentar el tema de por qué se producen las úlceras en las piernas. Aldo, muchísimas gracias por tu asistencia a Foro Venoso y vamos a escuchar al doctor Alejandro Espejel. Muchas gracias, Alex. Adelante, vamos a comenzar y comentamos en un ratito. Gracias, adelante. Ok, comparto mi pantalla. Gracias. Por lo menos. Clique. Hasta la primera. Así que. Berenciano. Bien. Cambiando azul. Poniendo the board. Con el tabulador. Bien, cambiando azul. Por el tabulador. 太. Bueno. Así. ¿Qué vas a compartir? ¿La presentación? Listo. Perfecto, adelante. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Erasto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas del Foro Venoso. Es un placer estar con ustedes y colaborar en este tipo de charlas que me parece muy interesante, tanto para los médicos generales como para los médicos interesados en la materia y sobre todo por los pacientes. Vamos a hablar de úlceras. ¿Por qué se producen las úlceras en las piernas? Primero que nada, empezaremos por dar la definición de úlcera. Úlcera proviene del latín ulcus. Una úlcera es un defecto de la piel que se extiende dentro de la dermis o más profunda dentro del tejido celular subcutáneo y siempre ocurre dentro de un tejido patológicamente alterado. Una úlcera es siempre secundaria a otra alteración. Esto es obvio, ya que una úlcera no va a salir así de la nada, ¿verdad? La úlcera es consecuencia de algo, en ocasiones un trauma, en ocasiones alguna otra enfermedad. Y para el tema que nos ocupa, nos vamos a poner énfasis en las úlceras de origen venoso. Un poco de estadística, las úlceras en general tienen una prevalencia de entre 1 a 2% en la población mundial. Entonces calcula el número de pacientes afectados. Las úlceras en las piernas constituyen una patología importante en la práctica diaria de los profesionales de la salud y específicamente en lo que nos dedicamos en la angiología y la cirugía vascular. Es común que la gran mayoría de los pacientes que llegan a nosotros ya llegan multitratados, han hecho un gran camino a través de diferentes médicos y cuando esto no va bien es cuando consulta con nosotros. En ocasiones su heterogía no es fácil de identificar y su manejo en consecuencia se vuelve difícil. ¿Por qué estudiar las úlceras? Bueno, por lo que acabo de mencionar, las úlceras tienen una creciente demanda en la atención a pacientes con heridas, principalmente heridas crónicas y es un reto importante al que se enfrentan los profesionales de la salud. Recordemos que en el pasado el principal objetivo del tratamiento de las heridas o de las úlceras era su protección, dejando que la naturaleza reparara el daño. Es decir, aquel paciente que tiene unas úlceras, pues no le ponían ungüentos, pomadas, cosas así, pero no distinguían en los diferentes tipos de úlceras, por lo que decían que el tiempo lo curaba todo. Entrando en materia, vamos a hablar inicialmente de la clasificación. Tenemos que recordar que las úlceras pueden ser debidas a diferentes causas. Entonces, la etiología de las úlceras pueden ser venosas, que es lo que nos ocupa, y van a ser cerca del 85% de todas las úlceras en las piernas, pero también tenemos úlceras arteriales, úlceras neuropáticas, principalmente en diabéticos, algunas úlceras de origen infrecuente o raro, como puede ser por artritis reumatoide, poliomielitis, arteritis de Wegener, enfermedad leucocitoclástica y úlceras hematológicas. Esa es una clasificación útil de todos los tipos de úlceras. Para el tema que nos ocupa, que son las úlceras venosas o las úlceras plebostáticas, dos procesos principalmente pueden ser su origen. Por un lado están las varices esenciales o primarias, que van a dar lugar a las úlceras varicosas, como en el presente ejemplo. Y por otro lado, la enfermedad posflevítica o secuela posttrombótica, que son secundarias a una trombosis venosa, y que denominamos úlceras posflevíticas o posttrombóticas. En el primer caso tenemos una paciente que tiene muchas varices que son evidentes. En el segundo caso tenemos nada más la úlcera con muy pocas dilataciones venosas. Esa es la diferencia entre estas dos definiciones. Antes de continuar tenemos que dar un repaso obligado a lo cual es la clasificación CEAP. Les recuerdo para los que no son angiolos que la clasificación CEAP es una clasificación que actualmente es la más usada en el mundo y que consta de cuatro grandes apartados. Se divide la C, que es clínica, la E, la etiología, la A, la anatomía o localización donde de lo que estamos hablando, en este caso el territorio anatómico afectado, y la P, recuerdo que es en inglés, corresponde a la fisiopatología. Y que dentro de ellas tenemos de la clase C1, aquí tendríamos en la clasificación la C0, que es aquel paciente que no tiene ningún dato de enfermedad venosa, va de la C1 a la C6. Van avanzando tanto en alteraciones visibles como en las no visibles. La C1 corresponde a venas pequeñitas o telangiectasias hasta las venas reticulares. La C2, varices más grandes. En la C3 de la clasificación clínica, tenemos pacientes que empiezan a presentar edema vespertino. El C4 empezamos a tener cambios cutáneos que conocemos como cambios tróficos. El C5 se refiere a una úlcera que ya está cicatrizada. Y el C6, una úlcera abierta o activa. Como decíamos anteriormente, las úlceras crónicas están presentes en aproximadamente el 1% de la población en general. Es un problema de salud pública en continuo crecimiento. Influyen de manera importante en la calidad de vida del paciente. Es triste ver pacientes por lo general ancianos con úlceras de muy larga evolución que afectan seriamente su calidad de vida. Conlleva un coste medio de varios millones de dólares en el mundo y afectan sobre todo a enfermos de edad avanzada. Predominan en mujeres en una proporción de 1.6 a 1 respecto a los hombres. ¿Cuál es la fisiología del sistema venoso? Con fines didácticos para los que no son especialistas, tenemos que recordar que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado compuesto por una bomba que es el corazón, que a su vez tiene dos cámaras. El corazón izquierdo, como podemos llamarlo, es el encargado de eyectar la sangre desde el corazón a toda la economía. Es decir, hacia arriba, hacia el cerebro a través de las arterias carótidas y vertebrales y hacia abajo, hacia los diferentes órganos, el aparato digestivo, los músculos. Al llegar, cuando esta sangre oxigenada ha cumplido su función, tiene que regresar por algún lado, que son las venas. Las venas son las encargadas de regresar la sangre, que ya cumplió su función de oxigenar a los tejidos, hacia el lado derecho del corazón. Y esta la realiza a través de las venas, de las más distales, hablando de las extremidades inferiores, hasta llegar nuevamente hacia el lado derecho del corazón, precisamente a la aurícula. Ya no tenemos el impulso de la bomba cardíaca. Por eso, el retorno venoso depende en gran medida tanto de los movimientos respiratorios como de la compresión de los músculos en la pantorrilla. Este es un pequeño video de cómo funciona esto. Las venas por dentro tienen una especie de represas que son unas válvulas y que son las encargadas de dirigir el flujo venoso de abajo hacia arriba. Por algunas cosas que ahorita vamos a mencionar, estas venas, estas válvulas se vuelven incompetentes permitiendo el reflujo de la sangre en dos direcciones. Es decir, pasa para arriba, pero el flujo se hace retrógrado. A esto lo vamos a conocer como reflujo. Ahí empieza la cadena de la insuficiencia venosa que va a provocar la separación de las paredes de la vena, inflamación y tortuosidad, dando lugar a lo que conocemos como las várices. Ya que conocemos el funcionamiento normal de las venas y ya que conocemos el funcionamiento anormal, repito, lo normal, la sangre es de abajo hacia arriba sin permitir el reflujo gracias a estas válvulas venosas que tenemos aquí. Cuando estas válvulas se hacen insuficientes, la sangre va a pasar de arriba hacia abajo, lo que denominamos reflujo. Esto va a causar un aumento de la presión venosa que conocemos como hipertensión venosa, que con el tiempo va a dar una disfunción endotelial e inflamación de la pared de las venas, con el consiguiente daño tisular y micro simulatorio de los tejidos de alrededor, principalmente miembros inferiores, lo que va a dar lugar a la aparición de venas varicosas y las úlceras venosas. Esta es la etiología, tanto de las várices y en estadios avanzados de las úlceras. Por eso la clasificación que les mostré y que la historia natural nos dice que las grandes várices pueden llegar a ocasionar úlceras. ¿Cuál es el tratamiento de una úlcera? El tratamiento de una úlcera lo podemos dividir en un tratamiento local de la úlcera misma y un tratamiento generalizado de lo que es la insuficiencia venosa. El tratamiento local tenemos que hacer, como en cualquier otra rama de la medicina, una planeación de cómo vamos a tratar una úlcera. Los componentes esenciales del tratamiento de las heridas crónicas, los podemos dividir usando el marco TIME, que es una herramienta práctica que nos permite clasificar la herida e implementar un plan de tratamiento. Primero, una evaluación del paciente. Tenemos que evaluar si tiene otras como verdilidades. La gran mayoría de los pacientes con este problema también son diabéticos y también son hipertensos o tienen otra patología. Y además tienen várices o tienen un síndrome post-trombótico, que es lo que les está condicionando la úlcera. En segundo lugar, tenemos que hacer la evaluación de la herida, cuánto mide, qué profundidad tiene, localización, tiempo de evolución, tratamientos previos. En el caso que vayamos a usar un apósito, la evaluación de este apósito, si la herida tiene secreción, si la herida está infectada, si le permite al paciente continuar con su vida normal o tiene que hacer un receso en sus actividades y evaluar la eficacia del tratamiento. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, principalmente si el paciente requiere de hacer una desbridación, si hay un adecuado tejido de granulación. Principalmente es muy importante evaluar los bordes de la herida, la ausencia o presencia de infección, si hay dolor y tratar de mantener al paciente lo más cómodo posible. Como les decía, el sistema Time es una herramienta de cuidado global que se utiliza para implementar planes de tratamiento para planear el lecho de la herida y facilitar la cicatrización. Primero, podemos tener el control del tejido no viable. Esto es si tenemos material o detritus, eso hay que hacer una adecuada limpieza, una desbridación de la herida. Control de la inflamación y de la infección, si la herida está inflamada o está infectada, bueno, tenemos que dar antibióticos, empezar a curarla con antisépticos. Estimución de los bordes epiteliales, eso es muy importante, ya que estimulando los bordes es como vamos a iniciar el proceso de cicatrización y el control del exudado. La gente deja de salir si tiene una herida muy exudativa, simplemente porque va a llenar las gasas, va a llenar la venda y eso les causa cierta vergüenza. Algunas características que tenemos que observar en las heridas es que el tejido necrótico y las biopelículas evitan la cicatrización desde el principio y crean un entorno que favorece la multiplicación bacteriana. Es muy común que tenemos heridas de mucho tiempo de evolución, heridas crónicas con una costra que no avanza, esa herida fácilmente se puede infectar. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Eliminar el tejido muerto, eliminar la biopelícula y reducir la concentración bacteriana, disminuir la concentración metabólica de la herida, facilitar la cicatrización mediante la aceleración de las fases de proliferación y remodelado, descubrir que no vaya a haber pequeños abscesos o acumulaciones de exudados generalmente se encuentran debajo de estas costras que presentan las úlceras, controlar el olor desagradable y disminuir el estrés psicológico del paciente. Acuérdense que para pacientes diabéticos una herida en la pierna casi casi es sinónimo de amputación, lo cual tenemos que decirles que obviamente no es cierto con los cuidados adecuados, ¿verdad? Generalmente empleamos antisépticos. ¿Qué es un antiséptico? Un antiséptico es un producto químico que se aplica sobre los tejidos vivos con la finalidad de eliminar los microorganismos patógenos o inactivar los virus. No tienen una actividad selectiva ya que elimina todo tipo de gérmenes. Entonces, pues son productos químicos que no son selectivos, que tienen un efecto tóxico sobre las células adyacentes, solo tratan la superficie, su uso continuo puede provocar, lesiones sistémicas y por lo general generan resistencia. La mayoría de los antisépticos no son eficaces contra la biopelícula que se forma encima de las heridas. ¿Cómo se limpian las heridas? Bueno, principalmente con agua, agua estéril o a veces solamente agua limpia. Ese es un recurso que es eficiente, barato y accesible. Solución fisiológica, que por lo general son y soluciones isotónicas de cloruro de sodio. Esto no interfiere con la cicatrización, no daña el tejido y no altera la flora bacteriana normal. Usamos jabones, es un producto accesible. Mucha gente usa jabón quirúrgico cuando ya está infectada. Esto solo por unos cuantos días, ya que es irritante para los tejidos. Existen otras soluciones más recientes y más modernas, como las soluciones con poliexamida y betaína, que nos sirven para prevenir la infección, previnen la formación de biopelícula y disminuyen el dolor y el dolor en la zona afectada. Los antisépticos no deben de ser usados en un periodo de tiempo largo y generalmente hasta que la herida esté limpia y la inflamación del tejido periulceral sea reducido, dejamos de hacer este tipo de curaciones. Algo acerca de los apósitos. Los apósitos son dispositivos médicos que se pueden utilizar para cubrir y proteger una herida. Llamamos apósitos primarios a todo aquel apósito que entra en contacto directo con la herida y apósito secundario a todo aquel apósito que recubre un apósito primario y que no entra en contacto directo con el hecho de la herida. Estos los utilizamos principalmente en aquellas heridas que tienen mucha secreción o mucha afectidez. Nos vemos en las necesidades de usar un apósito secundario. Actualmente en el mercado hay muchísimos tipos de apósitos. Entre los principales tenemos los acrilatos, alginatos, los hidrogel, los hidrocoloides, apósitos para controlar la infección y la carga bacteriana generalmente que son estos los que están impregnados de plata, las hidrofibras para controlar la secreción, las películas de poliuretano, los apósitos de colágeno, películas no adherentes y más recientemente productos biológicos como las matrices extracelulares. Entrando al tema de la prevención y el tratamiento. Bueno, existen una serie de medidas que conocemos como medidas de higiene venosa y que son encaminadas. Recuerden que estamos hablando de las úlceras venosas. Para nada de otro tipo de úlceras que su tratamiento y su prevención son diferentes. Entre las medidas de higiene venosa tenemos mantener un peso adecuado, hacer ejercicio, llevar una vida sana. La piedra angular en el tratamiento de las úlceras venosas continúa siendo la compresión elástica. A través del tiempo se ha demostrado que la compresión elástica es la mejor arma que tenemos en caso de úlceras venosas o flebostáticas. Hablemos un poco acerca de la compresión. En medicina la compresión graduada es aquella que es más intensa alrededor del tobillo y va disminuciendo gradualmente. Existen muchos modelos, vamos a decir, para hombre, para mujer, tobimedias, pantimedias, al muslo. Eso es muy importante que se lo hagamos a ver al paciente. Una úlcera venosa sin compresión es muy difícil que cicatrice. Entonces, algo sobre la compresión la podemos dividir en cuatro o el que son la clase 1, 2, 3 y 4 o conocidas también como suave, mediana, alta y muy alta compresión. La clase 1 está indicada para problemas leves, vamos a decir un C1 con telagictasias y paribarices pequeñas. La clase 2 es la que más se utiliza o compresión media que está indicada para estadios C2 o C3 que son varices tronculares con un edema incipiente. La clase 3 que es una alta compresión que va entre los 30 a 40 milímetros de mercurio que está indicado para pacientes en clase C4 con cambios tróficos importantes o C5 con úlceras cicatrizadas. Y la clase 4 o compresión extra está indicada para pacientes con úlceras activas o para casos de linfedema en cuya que no hay otro tipo de opción. Estas son difíciles de tolerar y no son muy cómodas para que las utilice el paciente. Los vendajes elásticos son más usados que la media elástica. Podemos decir que es difícil lograr una compresión efectiva solamente con vendajes. Tienen las ventajas de que es más barato, es fácil de aplicar. Y las desventajas es de que la gran mayoría de las veces es inapropiadamente colocado tanto por el médico como por el paciente. No actúan como apósitos y pierden elasticidad con el tiempo. Existen también vendajes no elásticos. Estos vendajes no tienen ninguna fibra elástica. La más conocida es la bota de una, que es un vendaje no elástico. Está impregnado de diversos medicamentos. Creo que pueden alcanzar presiones en reposo de hasta 30 milímetros de mercurio. Tienen algunas ventajas que son relativamente de bajo costo, hipoalergénicas, que se pueden mantener por hasta aproximadamente una semana. Se pueden aplicar junto con otros materiales. Sus desventajas son que deben de aplicarse por personas que duchas en la materia con una capacidad de absorción limitada. Es muy común si una herida que tiene mucha exudada y la pone, es una de estas cuando volvamos a ver al paciente dentro de una semana, ya ni la podemos quitar. Parece que se pegó con engrudo por la secreción que se forma y que son muy sensibles al contacto. Se vuelven, se tienden a volver dolorosas. Existen otros sistemas multicapa que no es más que poner varios materiales, uno encima del otro. Pueden ser materiales elásticos combinados con materiales no elásticos. En algunos casos dan buenos resultados. El tratamiento farmacológico de las úlceras, repito, seguimos en las úlceras de origen venoso. Tenemos un gran arsenal de medicamentos que conocemos con el nombre de medicamentos flebotónicos o flebodinámicos, que son medicamentos que interfieren con la fisiopatología y restarán el tejido venoso. Dentro de estos, el principal representado sería la sulodexida, que es de los productos más nuevos que ha aparecido en el mercado y con el cual contamos. Estos medicamentos, generalmente la diosmina, diosmina esperidina o el russus aculiatus o la centella, tienen acción antiinflamatoria, reparan el endotelio vascular, antiedema, menotónica, hemorriológica, algunos causan una regeneración tisular, favorecen la cicatrización de las úlceras, son antitrombóticos, son profibrinolíticos y algunos tienen actividad como antiagregante plaquetario. Todos estos, en mayor o menor grado, van a tener algunos de estos efectos, por lo que depende de nosotros, ya sea por nuestra experiencia o por lo que nos refiere el paciente, cuál de estos medicamentos vamos a utilizar. En el mercado por lo menos tenemos 10 medicamentos de este tipo de cual echar mano. Cuando todo esto ha fallado o descubrimos la causa etiológica, tenemos que echar mano del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está representado por la cirugía convencional, la cefenectomía, la ablación térmica endovenosa mediante láser, la radiofrecuencia, la escleroterapia y en ocasiones injertos cutáneos en caso de úlceras grandes o que no avanzan en su evolución. En base a esto podemos concluir que curar una herida no es solo limpiarla o colocarle un apósito. Inicialmente para lograr la cicatrización debemos de tener en claro que definir la etiología siempre debe ser nuestra prioridad de cara a favorecer una mejor cicatrización en menos tiempo. Muchos de nosotros o frecuentemente vemos que el paciente tiene una úlcera arterial y la están tratando como venosa, ¿verdad? Inclusive le ponen compresión lo cual resulta contraproducente. A una úlcera venosa la están tratando como una úlcera neuropática, la están curando dos o tres meses, no hay ningún avance porque no le ponen una compresión elástica. No es lo mismo tratar una úlcera por presión donde el alivio de la presión es básico que curar una úlcera venosa donde sin aplicar una terapia compresiva no habrá cicatrización o una úlcera en pie diabético donde la descarga es fundamental. Es esencial hacer un adecuado diagnóstico diferencial de las úlceras de la pierna. La eficacia de nuestras medidas irá enfocada a tratar la causa de la herida como eje primordial. Recuerden, la etiología es de primordial importancia. Una vez completadas estos pasos, incluso con estas medidas instauradas al 100%, hay muchas ocasiones en que las úlceras no cicatrizan. Esto hasta cierto punto es normal y les puedo sugerir que no nos entre la desesperación. Repasemos todo lo que hemos hablado. Si la etiología está bien, si no hay un componente asociado, si el paciente no está descompensado. Muchas veces el paciente es diabético y no se cuida o no tiene un adecuado apego al tratamiento y eso retabra el proceso de cicatrización. Hay algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes renales, la edad y la diabetes mellitus son como virbilidades que generalmente nos retrasan la cicatrización. Muchas gracias. Estoy a la orden para preguntas. Muchas gracias, doctor Alejandro Espejel. Muy interesante la charla. Muy interesante este tema que hemos recibido, no en este momento, pero frecuentemente recibimos preguntas acerca de este tema. Doctor Aldo de Cuir, sus comentarios, preguntas para Alejandro Espejel. Pues el comentario es que la plática me gustó mucho, una plática muy didáctica, que seguramente la gente que no son doctores, las personas, el público en general, seguramente lo habrá comprendido muy bien. Realmente fue muy didáctica la plática. Y una de las preguntas que yo le me gustaría hacer al doctor Espejel es si su experiencia, el uso de algún medicamento, algún fármaco, de los que menciono, usted ha dado seguimiento durante un tiempo, porque yo en lo particular, en mi práctica diaria, he visto que la gran mayoría de los medicamentos no funcionan como uno esperaría. Y si uno analiza la fisiopatología de las venas, nos damos cuenta que la incompetencia valvular es la principal causa de los problemas venosos. Y prácticamente todos los medicamentos que se mencionó, ninguno restaura las válvulas incompetentes, no mejora la funcionabilidad de las válvulas. Entonces, mi pregunta es si usted, en su práctica, ha visto si le funcionan o no ese tipo de medicamentos. Completamente de acuerdo en lo que dice Saldo. No van a causar una reparación de la válvula. Estos medicamentos actúan meramente como sintomáticos. Entonces, por eso mi recomendación de úlcera venosa, usar el soporte elástico adecuado. Y una vez que se controla la hipertensión venosa, el paciente se va a sentir mejor. Esto nos puede ampliar un poquito Valente, que ha estudiado mucho esto de la hipertensión venosa. Si nosotros logramos controlar la hipertensión venosa y les damos el soporte elástico, las medidas de higiene venosa, que el paciente casi casi se pare de cabeza levantando las piernas y los plebotónicos, vamos a tener buen resultado. No vamos a reparar las válvulas. Por eso es que la cirugía sigue siendo un proceso hablativo. No vamos a reparar las válvulas. Vamos a evitar el reflujo. Pero el control de la hipertensión venosa es primordial en este tipo de pacientes. Y solamente lo logramos con el soporte elástico y los medicamentos son meramente sintomáticos. Alex, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? A eso es. Gracias. Yo creo que es un poquito para redondear, recordando que estas pláticas son para pacientes, son personas que no tienen ciertos conocimientos en medicina. y nosotros de repente como que estamos acostumbrados a hablar con médicos y se nos salen algunas palabras que no puede que no nos entiendan algunos de las personas que nos están escuchando. Aquí lo más importante, creo que podemos recolcar, espero que estén de acuerdo conmigo, el que tenemos que recalcar es que la úlcera es la consecuencia de un problema interno. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros estemos poniéndole a la úlcera miles de cosas? Yo voy a sacar un artículo de todas las cosas con las que mis pacientes han llegado. Y algunas que me acuerdo, se las voy a mencionar rápido. Pañal de orina de niño recién nacido. ¿Hasta cuántos meses? Bueno, recién nacido. Si no, no sirve. Perdón, perdón. Nopal. Bava de nopal. Bava de maguey. Por supuesto, árnica. Este, un señor que me, una señora me dice, doctor, por favor, dígale a mi esposo que no se, no se le pegue a los perros. Dije, ¿cómo, cómo que no se le pegue a los perros? Sí, él donde está un perro se le acerca para que le lamba la, 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 la úlcera. Digo, no, no puede ser. Le digo, señor, ¿cómo, cómo, cómo, este, ¿por qué hace eso? Dice, a ver, doctor. Dígame usted si alguna vez ha visto en su vida un perro con una úlcera. ¿No se la pasan lamiéndose las patas? Bueno, no había forma de, 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 de explicarle que no era por eso. Pero bueno, el caso es que la gente, el, el, el chamanismo que hay en México hace que la gente crea, esté convencida de que poniéndole cosas superficiales se va a curar la, la, la parte interna, lo que está provocando la úlcera. Entonces, me gustaría que comentaran algo acerca, en relación a esto. No sobre, no sobre los perros, ¿eh? Ah, perdón. No, no, adelante, Aldo, adelante. Ah, bueno, sí, totalmente de acuerdo con el doctor Valente, ¿no? Este, hay que, todo viene de adentro, no es superficial. Entonces, es importante eliminar la causa de, de, de lo que está provocando la, la úlcera, ¿no? Entonces, hay que, eh, atacar o hay que combatir esa, esa causa interna que está favoreciendo la formación de la úlcera. Y como lo dijo, eh, usted, doctor Alejandro, pues es la hipertensión venosa, ¿no? Eh, disminuyendo la presión venosa elevada, eh, la úlcera tiene que cerrar. Si no, nunca va a cerrar esa úlcera, ¿no? Muy, muy a propósito de, de esto, eh, amigos, compañeros, hay una persona que, que pregunta, Alejandro o Aldo, dice, ya me pusieron dos injertos en la herida, me imagino que se refiere a una úlcera de origen venoso, y las dos veces se me ha desprendido el injerto del tobillo izquierdo. Eso es típico. Alex, Aldo. Eso es el, el ejemplo más claro de que no están tratando la causa. Ese paciente, ese paciente lo más probable es que no esté controlada la hipertensión venosa, entonces la herida no va a facilitar. Yo tengo, tengo algunos pacientes en, en curaciones de úlcera, y lo primero que tenemos que hacer es, si no pueden usar la media elástica por la misma presencia de la úlcera, entonces, por lo menos, el vendaje, a lo más apretado que lo toleren para disminuir un poco, haciendo énfasis en que la, una vez que la herida esté mejorando, tenemos que tratar la causa. Claro. ¿Tú qué opinas, Aldo? ¿Te sucede hoy, y ayer, y antier? Todo eso, ¿no? Lo vemos muy seguido eso. Sí, prácticamente todos los días. Todos los días vemos pacientes con úlceras, y sí, definitivamente, es muy importante la compresión. Es decir, si no aplicamos compresión en la zona ulcerada, y no nada más en la úlcera, sino prácticamente toda la pierna, porque la presión venosa es provocada por todas las venas de la pierna, no nada más la zona ulcerada, ¿no? Generalmente, la zona ulcerada es el tobillo, porque es la parte donde menos músculo, donde menos tejido hay. Por eso, casi, casi hay hueso ahí en el tobillo. Por eso es la zona más común donde se forman las úlceras. Es raro encontrar una úlcera en la pantorrilla, porque ahí hay mucho músculo, hay mucho tejido, que no permite el desarrollo de las úlceras, ¿no? La realidad es que la gran mayoría de las úlceras están en los tobillos, en la parte donde casi no hay tejido, y por eso es muy importante la compresión. Si no se aplica la compresión elástica, la úlcera nunca va a cicatrizar, ¿no? Es la zona de mayor hipertensión venosa, ¿no? Los tobillos. Los tobillos, así es. Cuando uno se mete a una alberca, mientras más profundo se mete, empieza a sentir el oído por la presión que ejerce el agua en el cuerpo. Algo similar. Lo que quiero es hacer un ejemplo de que cuando uno está de pie, donde más presión hay es en los tobillos. Entonces, conjuntamente con lo que dice el doctor Aldo, es una zona en la que hay hueso prácticamente, tendones, una capa de grasita muy pequeña, y después la piel. Hay una pregunta en la que dicen que por qué se está poniendo oscura esa zona. Bueno, precisamente es por eso. Precisamente porque es la zona en la que tiene más presión, las venas tienen más presión en esa zona. La presión de las venas empieza a empujar la piel y entonces empieza a quitarle circulación a la piel y la piel empieza a sufrir, empieza con cambios químicos y mecánicos locales que hace que empiece el cambio de coloración. Empiezan con pecas, como con pecas, como con manchitas, y después de ahí se juntan las pecas, ya se pone oscura esa zona y después viene la úlcera. Déjenme agregar algo, algo que ahorita, antes de que se me olvide, tengo una memoria extraordinaria, sin embargo, déjenme, déjenme, no te rías, no te rías, me río de un mensaje que llegó. Resulta que es bien frecuente, en relación a lo que estábamos comentando antes, es bien frecuente que los pacientes vayan primero con un dermatólogo o con un cirujano pensando que es un problema dermatológico, como es una úlcera en la piel, creen que es este problema. Por eso es de que les ponen injertos y les ponen muchas cosas en la piel, pero el problema de fondo no lo están tratando, el problema que está dentro de la pierna no lo tratan. Bueno, redondeando un poco lo que dice Valente, esas manchitas, ese círculo vicioso que se empieza a hacer y que conocemos como cambios tróficos o lipodermatoesclerosis, es decir, voy a explicar un poco el término, se afecta primero la grasa que está abajo de la piel, se hace dura, pierde su elasticidad, posteriormente se pasa a la piel, a la dermis y se empieza a hacer microfisuras, es el inicio de la úlcera, que posteriormente pierde la piel, pierde su elasticidad y es cuando se va a abrir la úlcera, de ahí el término de lipodermatoesclerosis, se hace como un solo bloque, se une la piel con el tejido celular subcutáneo y a veces con toda yaponeurosis, o sea, lo que estamos tocando en el paciente alrededor del tobillo parece un cartón. Claro. Hay una pregunta aquí de una persona, un espectador anónimo, lo mandó anónimo, y dice, Aldo, ¿qué opinas? ¿Cuánto tiempo máximo es en lo que se cura una úlcera? Bueno, depende de muchas cosas, primero depende el tamaño de la úlcera, depende el sitio de la úlcera, la gran mayoría de las úlceras se desarrollan en la cara interna del tobillo, la gran mayoría, pero también hay úlceras en la cara externa del tobillo, pero dependiendo del tamaño, en promedio lo que yo he visto en mi experiencia es que las úlceras más o menos como de 3 por 3 centímetros o de 3 por 5 centímetros cierran en un promedio de 3 meses con el tratamiento adecuado y úlceras muy grandes, que me ha tocado ver pacientes con úlceras gigantes, me ha tocado ver que terminan cerrando aproximadamente en medio año, 6 meses. Tuve un paciente que él era, o es panadero, él todo el día está parado, todo el día está parado, entonces él tenía úlceras en ambos tobillos y le decía yo que tenía que usar el soporte elástico y tenía que cambiar de trabajo o cambiar de actividad laboral, pero es imposible eso porque él se ha dedicado toda su vida a eso. Entonces ese paciente, él ya tenía casi 15 años con las úlceras y se logró cerrar una úlcera de una pierna, le cerró en 6 meses, pero la de la otra pierna igual fue cerrando, fue cerrando y le faltaba muy poco, pero él seguía trabajando lo mismo y prácticamente tardamos un año, un año para que le cerrara esa úlcera de ese paciente. Y finalmente el paciente de bajos recursos económicos dejó de asistir al consultorio para sus curaciones, ya prácticamente íbamos a darlo de alta y dejó de acudir por su trabajo y por la cuestión económica. Alex, una pregunta para ti. El señor Gonzalo Guerrero pregunta, en caso de una úlcera infectada, ¿se pueden usar, él menciona una solución comercial, una solución antiséptica? Muchas veces también los pacientes piensan que poniéndose algo, un antiséptico ahí tópico, y con eso va a cicatrizar. ¿Tú qué opinión tienes de todos los antisépticos tópicos que se utilizan? Bueno, pues tienen sus indicaciones muy precisas. Si la herida está infectada, hay que ayudar con fines de disminuir la carga bacteriana, usar un antiséptico, el lavado diario, que es simplemente para combatir el exudado y disminuir la carga bacteriana, junto con tratando la causa etiológica, vamos a tener mejores resultados. No hay nada más desagradable para el paciente que la herida esté infectada, le duela y huela mal. Entonces, el uso de los antisépticos está bien establecido para eso, igual como ahora sabemos tanto del biofilm o biopelícula, que tenemos que quitarle la biopelícula si no avanzamos. Claro. Y es un común denominador, úlcera dolorosa, úlcera infectada, la gran mayoría de las veces. Y celulitis agregada, por lo general la piel tiene un aspecto eritematoso, rojizo, muy doloroso. Yo creo que uno de los fracasos en la curación de las úlceras es que cuando pasa eso, el paciente no se deja ni tocar porque le duele mucho. Por eso el advenimiento de las curaciones a base de parches, que dice el paciente, bueno, me dejo poner un parche cada semana, pero los otros días no me tocan, ¿no? O los mitos de que no voy al IMSS porque me tallan con un cepillo, ¿no? ¿Son mitos? ¿Son mitos? Oye, acuérdate que él trabaja en el seguro, entonces no puede hablar mal. Yo pregunto si son mitos nada más. Hay una pregunta de alguien, Feliciano Mercado, homónimo, o el doctor muy reconocido de nutrición, no lo sé, y dice, la pregunta literal, ¿actualmente hay algún método no invasivo de medir la presión venosa de los miembros pélvicos? Ándele, pues. ¿Actualmente hay algún método no invasivo para medir la presión venosa de los miembros pélvicos? Pues lo que se utilizaba antes, ¿no? La pletismografía. Sí. O sea, en cierta forma nos da, nos muestra si hay hipertensión, si hay reflujo, etcétera, etcétera. No invasiva, que yo conozca, no. ¿Invasiva? Sí. Sí. Pones un catéter y mides la presión en forma directa. Yo creo, no sé qué opinen Aldo y Alex, que es poco práctico estar midiendo la presión venosa, porque nuestro tratamiento no se basa en estar midiendo la presión. Más bien detectamos que el paciente tiene hipertensión venosa, porque tiene ya sea reflujo u obstrucción del retorno venoso, o reflujo en el sistema venoso superficial, que es la causa más frecuente. Y entonces nosotros atacamos ese punto, como mencionaba Aldo, que hay que tratar el fondo. Y no es necesario, creo, estar midiendo la presión venosa. No sé qué opinen, Aldo, Alex. Para físicos prácticos, la pretismografía ya también es como historia, ¿no? No conozco yo algún gabinete que puedas mandar al paciente a que le haga una pretismografía. No sé si todavía existan los aparatos que se mencionan. Pienso que esta pregunta más bien sería como algo de un laboratorio de investigación, ¿no? Pero este método no invasivo, no me explico cómo la pudieran medir. Invasivo, sí. Puedes meter un catéter, ya sea conectado a uno de los equipos de anestesia, así como medimos la presión del muñón residual en una cirugía carótida, ¿no? Por ejemplo. Pero un método no invasivo no conozco ninguno. Sí, yo tampoco, yo tampoco conozco ningún método no invasivo en la actualidad, ¿no? Y que... yo creo que es importante que las personas se queden con esta idea. Si ustedes tienen sensación de pesadez, cansancio, calambres en la noche, tienen la costumbre de llegar a levantar sus piernas en las tardes, especialmente, ya dije calambres en la noche, comezón, hormigueo en las piernas, todo eso, tienen hipertensión venosa, ¿eh? Tengan cuidado. Es decir, así es como empieza la hipertensión venosa. Recuerden que... Yo recuerdo que envío un paciente a una institución diciéndoles que tienen que controlar la hipertensión venosa, y me lo regresaron diciendo que no existía la hipertensión venosa, que sí existía la hipertensión arterial. Bueno, eso habla un poquito del desconocimiento que hay de este problema. Sí existe la hipertensión venosa, que lo mencionó mucho el doctor Espegel, este... Y se refleja muy claramente, clínicamente se refleja mucho en los pacientes, porque siempre es las piernas pesadas, cansadas, comezón, hormigueo, cambio de coloración, toda esa sintomatología es propio de la hipertensión venosa que tanto estamos mencionando nosotros. Y otra pregunta muy, muy interesante que creo que también les hacen a ustedes todos los días, el doctor Claudio González les pregunta, ¿hay manera de revertir la apariencia de la piel con várices, sin úlcera y con úlcera? Es una preocupación de los pacientes, primero les preocupa que cierre la úlcera, y luego ya que cierra, oiga, y así me va a quedar la piel. Entonces, ¿cuál es su opinión? Aldo. Pues mi opinión es que difícilmente la coloración se va a quitar, porque ese es un pigmento que lo da la hemociderina, de los lóbulos rojos. Esa hemociderina hace que, junto con lo que comentó el doctor Valente Guerrero, va dañando la piel, entonces esa piel queda pigmentada de por vida, y esa pigmentación prácticamente no se quita, puede disminuir un poco, y usando las medias compresivas, el tratamiento adecuado, sí llega a disminuir la coloración, pero prácticamente nunca se quita. Yo lo que les digo a los pacientes, de manera chusca, les digo, pues pueden estar a la moda, ¿no? Ya puedes decir que están a la moda, tienen su tatuaje, ¿no? Y están a la moda. Alex, ¿qué opinas? Completamente de acuerdo. Una vez que la piel se pigmenta, abundando, lo que dice Aldo es, la fracción hierro de la hemoglobina se libera, y causa ese tono ocre, es muy difícil quitarlo, pero ya existen algunas cremas blanqueadoras, o spray, que lo pueden disimular un poco, y con el tiempo sí mejora, definitivamente no se quita, pero podemos, a base de productos tópicos, tal vez ya con ayuda del dermatólogo, sí mejoran un poco. Sí he visto alguna mejora, pero finalmente no se quitan. Recuerden que es un tatuaje, ni más ni menos es un tatuaje, de las tres capas de la piel, si nosotros tomamos esta dermatolipoesclerosis, lo que explicaba el doctor Espegel hace un momento, y apenas va iniciando, cabe la posibilidad de que alcance a salir la mancha y desplumentarse, si quitas el factor que produce esto. Pero cuando ya llegas, es que ya tienes la piel oscura, la dermatitis ocre, como se le llamaba antes, la piel dura y demás, entonces ya la lesión la tienes en la piel desde abajo, y es lo que menciona el doctor Aldo, difícilmente se le va a quitar, tal vez disminuye un poquito, noten cambios, pero no se llega a quitar, pero a los pacientes que llegan con pecas apenas, que van empezando apenas con las manchas en la piel, si se logra, si se logra quitar, es de acuerdo al tiempo que llega, ¿no? Claro, y muy a propósito, este, a ver qué opinan, Ángel Vaquero Vera nos pregunta, les pregunta, dice, entonces, con la presión de los calcetines, o cualquier prenda de compresión elástica, si se usa de manera adecuada, ¿podríamos prevenir las úlceras? Aldo. Así es, sí, definitivamente, definitivamente ese es el, el principal tratamiento preventivo, para evitar el desarrollo de una úlcera, es lo mejor es usar el calcetín elástico, o la media elástica, y sobre todo personas que trabajan mucho tiempo, paradas o sentadas, durante muchas horas al día, lo ideal para, para evitar el desarrollo de una úlcera, es el uso del soporte elástico, ya sea en el hombre calcetín elástico, de compresión graduada, o en la mujer, la media, octubimedia elástica, de compresión graduada. Alex, ¿cuál es tu opinión? Completamente de acuerdo, la, la, el soporte elástico puede ser preventivo, aquellas personas que tienen factores de riesgo, como la, que, que tienen familiares con varices, o mujeres que han tenido varios embarazos, y que aún no tienen la enfermedad, o la, como dice Aldo, la, el empleo, la ocupación que requiere que esté en mucho tiempo, principalmente de pie o sentado, es, es correcto usar la, la, el soporte elástico como prevención. Claro. Y, es bien importante, perdón, perdón, Erasto, es bien importante mencionarles, lo que lo hicimos en una, en la plática anterior, del martes pasado, en que hablar de compresión elástica, cuando nosotros hablamos de compresión elástica, hablamos de compresión graduada, hablamos de calcetines especiales, que tienen una compresión en el pie, otra compresión en el tobillo, y otra compresión en la pantorrilla, de tal forma que con el movimiento, auxilia que la sangre suba, que son muy diferentes a los calcetines que venden en cualquier parte, en cualquier tiendita de la esquina, que dicen calcetines para varices, que son de compresión tubular, que realmente no, no, no llegan a auxiliar a la circulación. Estoy hablando de coicotines, Coreva, Futuro, son, bueno, deben de saber que, en México hay cinco marcas, cinco o seis marcas, si no me equivoco, que son de calcetines, graduado, con graduación especial, eso es bien importante, porque la mayoría llega con, yo tengo calcetines, y son, y son este, y son de compresión, creen que son calcetines, sí, o medias, ¿no? Sí, claro, y la doctora, Patricia Córdoba, pregunta, ¿qué función tiene el Doppler, para diagnosticar? Así dice, ¿sirve el Doppler, para diagnosticar estos problemas? La doctora Patricia Córdoba. Aldo, ¿qué opinas? Pues definitivamente sí, el Doppler es la herramienta básica, así como los cardiólogos, su herramienta básica es el estetoscopio, para nosotros los cirujanos, los vasculares o los angiólogos, es básico el Doppler, con el Doppler detectamos, si hay incompetencia o no de las válvulas, nos damos cuenta, si hay o no insuficiencia venosa, y sobre todo es muy importante ver, no nada más las venas superficiales, sino las venas profundas, porque muchas veces, hay pacientes que tienen incompetencia, del sistema venoso profundo, y no del superficial, y es una causa, que la detectamos solamente con el Doppler. Alex. Bueno, completamente de acuerdo con lo que dice Aldo, el Doppler, el ultrasonido doble, se ha convertido en la piedra angular, en cuanto al diagnóstico, pronóstico, y tratamiento de las patologías venosas, pero no debemos olvidar, que el diagnóstico, de insuficiencia venosa, y de enfermedad venosa crónica, es clínico, el paciente tiene várices, y es muy probable, que esas várices, se hicieron por hipertensión venosa, el paciente tiene úlcera, y lo más, casi casi asegurándolo, el paciente, lo hizo por un síndrome post trombótico, o por várices primarias, no hay otra, entonces el diagnóstico, porque no quiero, que los médicos generales, o los pacientes, se vayan con la idea, de que solo con el Doppler, los vamos a diagnosticar, el diagnóstico, es principalmente clínico, no se necesita ser especialista, para decir, esa persona tiene várices, ¿verdad? Eso pudiera ser un diagnóstico de pasillo, pero si queremos complementar, y sobre todo, planear un tratamiento adecuado, definitivamente, el ultrasonido Doppler, es una gran herramienta. Ok, y a ver, ya se mojó los pies, vale, entonces, dice, Francisco Arce, te pregunta, ¿dónde se consiguen, los calcetines, y qué marcas son las correctas? Valente vende medias. A ver, fíjense bien, o sea, recuérdeme, recuérdeme, yo creo que vale la pena mencionarlos, si no sea comercial, yo creo que es, para ayudar, este, para ayudar a los pacientes, eh, sigbaris, novarix, este, eh, venosan, ¿qué otra, Aldo? Jobs, 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 muy buena, este, Alejandro, ¿cuál otra, como cuál, tú recomiendas? Llevo cuatro. Yo recomiendo, novarix, está sigbaris, está medi, la más baratita, que es la prevent, no, prevent no es, no es, no es de compresión graduada, así, así la anuncian, y le, este, y tiene cierto, este, cierta aceptación en el, en el medio, inclusive, tu sociedad la ha recomendado. Sí, 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 hubo un error desde hace muchos años, y por cuestiones legales, no se pudo quitar la, la, el logo de la sociedad durante mucho tiempo, pero precisamente porque no era de compresión graduada, se, se, se quitó la marca de prevent, pero sí, no, porque son, son de compresión tubular, precisamente, durante mucho tiempo, solo, solo disponíamos en México de la Jobs, sí, hace tiempo, ya después llegaron las otras marcas, y ahorita hay, pues yo creo que hay unas, seis, siete marcas, en el mercado. Lo ideal es que, lo ideal es que vayan con un médico, con un angiólogo, para que, vean en primer lugar, porque también es una indicación, porque hay pacientes que no pueden utilizarla, entonces, vale la pena que vayan con un, con su médico angiólogo, para que vean si pueden utilizarla, y qué tipo de compresión es la que necesitan. Sí, y a propósito de, de las úlceras, Murarte Murano, que sabemos quién es, mi Vale, dice, si ya tienes úlceras, grandes, pues debes de usar una compresión graduada, lo que menciona Valente, ¿no, Aldo? ¿Qué opinas? Es un paciente que ya está ulcerado, es mejor prescribirle una prenda, exactamente la que él o ella necesita, porque si no, no le va a servir, y no va a funcionar de, de nada, ¿no? Sí, así es, sí, definitivamente, ¿no? Este, eh, mientras no se, se use la, la compresión graduada que requiere, ya sea de baja, mediana o alta compresión, pues no va a mejorar esa persona, ¿no? Yo, yo les digo a mis pacientes, y no sé si ustedes estén de acuerdo, que un paciente o una paciente que aprende a utilizar correctamente su prenda de compresión, casi, casi está del otro lado, aunque no se tome sus medicamentos, aunque no se, no eleve los pies, aunque, creo que si la prenda de compresión usan la correcta, y la usan de manera correcta, están, pues del otro lado. Yo, yo creo, yo creo que valdría la pena que se quedara la gente con esta idea. Lo que, el principal factor para quitar la hipertensión, a ver, la sangre se queda estancada en las piernas. ¿Cómo le hace para que la sangre suba al corazón? Lo que hace que la sangre suba al corazón son los movimientos musculares, es la compresión muscular. Los, los, los músculos comprimen las venas y hacen que la sangre vaya ascendiendo por las válvulas que mencionaron ya hace un momento Alejandro y Aldo. Entonces, si, hace poco escuché a un, a un profesor sudamericano que decía, si el paciente tiene el tobillo fijo, inmóvil, va a ser imposible que se le cure la úlcera. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si no hay una buena movilidad, si no se estimulan los músculos en las piernas adecuadamente, difícilmente se va a curar la, la, la úlcera. Entonces, si, si al, a un buen movimiento, a una estimulación de los, de los músculos, se le agrega una compresión adecuada, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Erastro, ya está del otro lado. Claro. Bueno, pero también tenemos que comentar que hay, que los pacientes con úlceras grandes, es difícil que usen el soporte elástico adecuadamente, o les duele, o tienen exudado, todo. Ese es un punto difícil de controlar. Yo lo he hecho con vendaje elástico en ocasiones, pero a un, a un paciente con úlcera activa, es difícil que el que se ponga la media elástica, porque se le va a mojar rapidísimo, y si le pones algún apósito, gas así, no le entra la media. Entonces, hay algunos aspectos técnicos que tenemos que tomar en cuenta. Una úlcera grande, ¿qué le, cómo le dices que se ponga la media? Fuera de la del cierre, que no es muy, muy cómoda ni muy económica, no hay otra manera de ponerle, por eso hay que utilizar el vendaje, en tanto la herida cierre. Una vez que cierra, ponle lo que quieras. Yo les, yo les pido a mis pacientes, como, como tip tal vez, de que se pongan las gases, y enseguida se pongan una tovimedia de esas cafés que venden, que cuestan 12 pesos, delgaditas, que no, no comprimen, se la ponen encima, y con eso sostienen la, las gases, y encima se ponen el calcetín, sirve de que el calcetín de compresión, no arrastra las, no arrastra las, las gases, y resbala mejor. A mí me ha funcionado, ¿eh? A ver aquí, otra vez, Feliciano Mercado, perdón, una pregunta interesante, y ya estamos llegando al tiempo. Dice, infiltrar la úlcera con suero rico en plaquetas, del mismo paciente, ¿sirve en la cicatrización de la úlcera venosa? Esa es una pregunta para los pacientes, que lo contesten los pacientes. No seas raquio. Bueno, yo en particular, para mí definitivamente no sirve, no sirve, porque yo he visto pacientes que me han llegado, y que me han platicado, que les han infiltrado eso, y en lugar de mejorar, empeoran. La realidad es que eso no funciona. Claro. Alex, ¿qué opinas? Completamente de acuerdo, no está demostrado, se supone que nosotros somos científicos, y solo creemos en lo que está demostrado, y la inyección de células madre actualmente, la anuncia para muchas cosas, hay algunas que dicen, bueno, a la mejor y funciona, y le puedes dar el beneficio de la duda, pero se han empleado la inyección de células madre, en el corazón, por ejemplo, en isquemia cardíaca, en pie diabético, y desafortunadamente no ha dado, ningún resultado, entonces no veo por qué pueda resultar adecuado, infiltrándoles directamente en la herida, y no he visto, y además sería muy caro, y por otro lado, si analizamos las fases de psiquiatrización, pues yo creo que mientras no se invente, una película base de fibroblastos, no vamos a tener nada. Claro. Muy bien, bueno, pues llegamos al tiempo, quiero agradecerles, quiero pedirles un comentario breve, para finalizar, a nombre de Foro Venoso, les agradecemos enormemente, doctor Aldo de Cuir, doctor Alejandro Espejel, Valente, el que hayan estado aquí, y el que hayan, dado una plática tan, tan productiva, y tan nutritiva, para los pacientes. Aldo, un último comentario. pues este, primero agradecerles la invitación, a esta, a esta plática, y este, y segundo, dirigido a los pacientes, que, pues que, esto que, que escucharon, eh, lo guarden para sí, y lo apliquen, en su vida diaria, ¿no? Que practiquen deporte, que, este, usen sus calcetines elásticos, o media elástica, y que, eh, y que bajen de peso, simplemente con eso, van a ser personas, que difícilmente van a tener, un problema de este tipo. Si vas a empezar a, a molestar Aldo, ya mejor ya me voy. Alex, muchísimas gracias. Muy amable, de verdad, una plática, muy bonita, muy productiva, como siempre, un último comentario, Alejandro Espejel. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación, me da gusto, gente entusiasta, como ustedes, que, que promuevan este tipo de, de educación, hacia el, hacia el paciente, este, más bien soy el agradecido, por la invitación, la, la, las úlceras son, representan, un alto porcentaje, tanto de, de cuestión económica, como de pacientes, como lo mencioné, entre el 2% de la población mundial, hay muchos, hay muchísimos pacientes, con úlceras, entonces, tenemos que promover, educar a los médicos, desde los médicos generales, este, personal de, paramédico, como enfermeras, para lograr que este, que estos pacientes, tengan una mejor calidad de vida. muchas gracias, vale, recordarles que, 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 este es una, todo el mes, vamos a tener martes y jueves, conferencias para pacientes, esto es para pacientes, esperemos que logremos el objetivo, con un, un paciente que, 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 que la información le sirva, nos vamos a dar por satisfechos. La siguiente conferencia es, várices en el embarazo, el papel de las hormonas, en la enfermedad venosa, está relacionado todo, se dan cuenta, este, que hay muchos pacientes, que terminan con úlceras, o várices primero, después de los embarazos, entonces, va a ser muy interesante, esta charla, que, este, que, se va a dar el próximo martes. Nuevamente, gracias Aldo, Alejandro, excelente tu plática, muchas gracias, gracias por acompañarme, y a ti Eras, tú también, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias, y estamos al pendiente, gracias amigos, gracias. Gracias, nos vemos. Chao. 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 Buenas.